La administración de los establecimientos educativos en el ámbito de competencia territorial distrital, con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominada Consejos Escolares. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 203 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, estarán integrados por ciudadanos mayores de edad y vecinos del distrito elegidos por el voto popular. Es por ello que hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar el acto de asunción de las nuevas autoridades del Consejo Escolar elegidas por la población. A continuación, entonaremos con fervor el himno nacional argentino, haciéndole honor a la democracia. A continuación, tomarán juramento los nuevos consejeros escolares electos el pasado 22 de octubre. En primer término, lo hace quien fuera elegida por sus pares para, como presidente del cuerpo, señora María de los Ángeles Alza. Toma juramento el señor consejero Marcelo Martínez. ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fidelmente vuestro cargo de consejero escolar? Sí, juro. ¿Quedáis habilitadas para ejercer vuestro mandato? Hace lo propio quien ha sido elegida para desempeñarse en el cargo de secretaria, la señora Andrea Carina Cano. Toma juramento la señora María Alza. ¿Juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente vuestro cargo de consejero escolar? Quedáis habilitados para ejercer vuestro mandato. La dirección provincial de consejos escolares, a través de su director, Mario Di Mario, saluda y agradece la labor desarrollada de la profesora Gabriela Mastoy. La señora María Alza hace entrega de un diploma que certifica su paso por el consejo escolar. Y la señora Viviana Romiglio, en nombre del personal, hace entrega de un presente floral. La señora Presidente del Corpo de Consejeros, dirigirá unas palabras a los presentes. La existencia de los consejos escolares constituye un verdadero pilar de la participación democrática, ya que es el pueblo quien, mediante el voto popular, elige a sus representantes en ese cuerpo y que le permite incidir de manera directa en las condiciones materiales objetivas en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es momento de agradecer al partido, porque nuevamente confió en mí para encabezar la lista de candidatos. A la ciudadanía, que con su voto renovó su confianza en mí para ocupar un lugar tan importante. A mi familia, por estar siempre. A Matías y a todo su gabinete, por respaldar mi gestión y acompañarme. Al equipo de inspectores y a los equipos de conducción de todas las instituciones del distrito, por el apoyo brindado. Todas las realizaciones cuentan con la inapreciable colaboración de todos los actores de la comunidad educativa del distrito. Todos juntos trabajamos cada día para lograr que las instituciones escolares de nuestro distrito sean el ámbito confortable y armonioso que los maipuenses nos merecemos. Un agradecimiento especial a todo el equipo de trabajo. A los consejeros que nuevamente me han honrado al elegirme para presidir este cuerpo. A los secretarios y administrativos, que son ellos los que me enseñaron a ser consejera escolar. Son ellos los que día a día le ponen el hombro. Los que han aprendido a trabajar con una persona a veces un tanto obsesiva, inquieta, que manda mensajes de trabajo un sábado, un domingo, un feriado. Un equipo comprometido, que no le da lo mismo hoy que mañana, que ayuda, que colabora y que se pone en el lugar del otro para tratar de solucionar las problemáticas. Por todo ello, muchas gracias. Es momento de despedir a Gabriela, con quien compartimos cuatro años en la función. Gracias por haber colaborado siempre, sin hacer ninguna bandería política. A Karina, darle la mejor de las bienvenidas. Nos esperan cuatro años de mucho más trabajo. Agradecer a todos los aquí presentes, porque creo que más allá de todas las diferencias que podamos tener, políticas, religiosas, culturales, generacionales, hay algo en lo que seguramente todos coincidimos. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Con la firme convicción que esto es verdad, y solo con la concientización de todos y la revalorización de la función que cada uno cumple, seremos capaces de brindar el mejor servicio y garantizar un ámbito donde coincidamos para ofrecer la mejor opción para nuestros niños. Muchas gracias. 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 Gracias.